Hay un compañero de Enrique en YouTube que ha hecho un vídeo que sí, que tiene toda su parte de credibilidad. Jolín, ¿cómo estoy? De credibilidad. Ah, ya, ya. Quieres que me ibas a meter un lío. Sí. Para hablar bien, sí. No, no, no. Para hablar bien. El último vídeo, bueno, un vídeo que ha hecho Juanca, dice que Fidel se ha ido a vivir con Ana Dueñas. ¿Vale? Pues parece ser que todo corrobora a que es así. Anteriormente a eso y fuera de Juanca, algo que no tiene que ver con Juanca, muchísima gente, muchísima gente pensaba que llegaban a ser un trío. Eran cosas que se comentan en muchos sitios y en muchas partes, ¿no? Que podían ser un trío. ¿Pero que se va o que se ha ido? Según dices, se ha ido. Bueno, ahora también tengo el con qué lo pueden maquillar. Lo pueden maquillar diciendo que es que él es el manager y que ha ido, a ver si se me ven los deditos, a un concierto. Que hay pretextos y excusas para que coincida con ella en la casa. Vale. Lo que pasa es que, claro, coincida por la noche ya, amigo. Cada uno sabe dónde se ha puesto. Iba a decir más, pero me voy a callar. ¿Con quién, no? Vale. Ahora yo digo, yo voy a ir haciendo las preguntas, y ya empiezo, ¿vale? Yo voy a ir haciendo las preguntas, yo hago la pregunta, lo comentáis vosotros, lo habláis vosotros, decís lo que queréis vosotros y cuando tú consideres me dices que pase a la segunda. Vais a flipar cuando llegue la tercera, vais a flipar. Y esto, las preguntas van increchiendo. Ya sé que alguien me va a tirar de las orejas por el... Increchiendo, increchiendo. No, no, el propio Bruno que es italiano. Increchiendo. Mamma mía. Pues mamma mía. Pues eso, mamma mía. Van increchiendo, ¿vale? Yo no contesto. Yo simplemente, cuando tú consideras, cuando hablas con el chat, cuando consideras, pasamos a la segunda y así, ¿vale? Dicho eso, dicho eso del tema del vídeo de Juancar, y dicho que va en actualidad, y con lo que yo he comentado hoy, ¿vale? Y que se comentó en el vídeo anterior, en el anterior y en el otro día, ¿vale? O sea, que hay que hacerle, un segundo, hay que hacerle un hashtag a Juanca por primera vez. Juanca lleva razón. Sí, sí, en este caso se la lleva. Dicho que da. No, se la lleva dicho por periodistas que les están siguiendo y etc, 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 que yo ya no me voy a meter. Dicho que da, oye, yo cuando algo está bien lo digo. Dicho que da. No, 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 por eso. Vale, pregunta y ya, ya, ¿vale? ¿Están todas las fichas en el tablero? Es que lo tengo guardado en la caja, ¿no? Eso, pues, significa muchas cosas. A ver, Pipi ha sido expulsado de Pesadilla en el Paraíso. No, 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 no. Del vídeo de Juanca. ¿Ves? Ya mismo has hecho hablar. Del vídeo de Juanca. No, evidentemente, si Rocío está en un sitio y Anabel es la dueña de Fidel, entiéndase la frase, Anabel es la dueña de Fidel, la nula es la dueña de Fidel. ¿Pero es la única? Es la única. ¡Joder! Me imagino que es la única. Si te refieres a que hay una tercera mujer y estamos hablando ya. Claro, primera es Rocío, segunda es Anabel dueña, tercera. Si hay una tercera mujer, ya, eso no lo sé. Una tercera mujer. Es decir, si no faltan fichas, pues falta la reina, ¿no? ¿Qué dice el chat? Que yo no lo veo. La casa está en nombre de Fidel. ¿Con quién está Carrasco? O sea, Fidel se come una y tiene 20 más. Quizá no hables. Bueno, te estaba refiriendo a que tú no hables, ¿no? Porque no... No, no, porque no debo... Si no, porque te has puesto tú las reglas, ¿no? No, sí, sí, sí. Quizá sea Carlota Corredera. ¿Carlota Corredera se está zumbando al Fidel? No, no, no. ¿Presuntamente? Si Carlota tiene pareja y musee muy formal ella. No, imposible. Hombre, Fidel se ha vuelto muy moderno. Antes era el calvo de Houston, ahora no. Ha injertado pelo. Va cambiando, va cambiando. Yo veo que es muy moderno, sí. Sí. ¿Puede tener tres novias, hombre? No sé. Está feo, ¿no? Está feo tener varias novias. Está feo, ¿no? Una, ¿no? Ser fiel, ser legal. Una, ¿no? En otros países sé que... Bueno, existe la monogamia o como se llame, pero... No, ¿no? Que sí, que tú las puedes mantener todas. Perfecto, pero eso no vale. Niño malo, niño malo. La borrego. La borrego, dicen por ahí. Y nunca lo han pillado. Bueno, quizás que... A ver, estamos elucubrando, ¿eh? No sabemos lo que ha pasado ahí, pero... Quizás... Yo qué sé. Vete tú a un hotel, luego voy yo. No creo que estén con la ventana abierta, ¿no? Ahí... Dame todo lo mío. Nada de eso, ¿no? Di mi nombre. Mira que la información que estamos dando es muy seria, tío. Pero no puedo, no puedo. Si no le meto un poco de guasa. Madre mía. ¡Joder! 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 Yo no me llamo así, no sé, no sé. No sé si quieres, sigo, pero... No vas a poder continuar. ¿Quieres la segunda? Sí, chat, ya está pegando sus últimos coletazos. Va a poder formular la segunda pregunta. Voy. Vale.